Música Varios familiares de agentes de la Policía Nacional que prestan servicio en diferentes puntos del país se movilizaron desde la estación del ferrocarril ubicado en el centro de Asunción hasta la comandancia policial para reclamar los recortes presupuestarios compulsivos y la falta de pagos, como así también por la liberación de Delio Morínigo. Tenemos demasiados puntos que reclamar hoy, uno por el tema de desarraigo, escolaridad, el tema de que las viudas no se le tienen en cuenta para el tema de pagos, la liberación de Delio, la falta del cumplimiento de pago de un plus del 50% para los personales destinados en el norte, el recorte para nuestro hospital de policía. Son varios los puntos que hoy queremos insistirle al comandante que trabaje, que haga algo por su policía. Ellos tienen que endeudarse de sobremanera y ¿qué pasa? Se endeudan y hay una ley también que dice que solamente el 50% del salario puede ser embargado. ¿Y qué pasa? El BNF, conjuntamente con la parte administrativa, hacen que el policía tenga saldo cero. Dayana Ferreira sostuvo que la falta de pago, como la ley lo estipula, ocasiona cierto desánimo en los agentes de policía, sobre todo en aquellos que operan en el norte del país. La movilización también contó con la presencia de la esposa de Delio Morinigo, secuestrado por el EPP desde hace más de un año. Ya va a ser ya un año siete meses, un año ocho meses. Las abuelas semenas, se han aprendido por y ver, va a ver noticias, ni la gobierno, no se acercan ni un momento, es para acuerdar los llapuos. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para BC Color, Verónica Burgos. Gracias por ver el video.